A la caída de la tarde, en la parroquia de San Nicolás ya se palopan los capirotes blancos y en la parroquia de San Castorcielos. De hecho ya en el 2001, el pregón del amigo Carlos Herrera no podía faltar la música que tomó Marlizón. Tal y como él decía, paz, 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 dejarnos en paz. Y su voz, en este caso, ligó tanto al cielo que se acabó, quedando en paz. Quedando en paz, en la soberanía en el que ese parte santo se ve que es mejor florecido por aquella que es la patrona de Parque y Jardines. Aquella que se va perdiendo en la calle de la cabeza de don Pedro y también llegando a la alfa. He a decir que ningún devoto tenemos que olvidar de postrarnos a su planta en el que ahora suena la marcha camelana. Parque y Jardines. Aquella que se va perdiendo en paz. Parque y Jardines. Aquella que se va perdiendo en paz. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.